Digo que te pase, no me importa nada Voy a ser de nuevo, como a mi injusta Quitaré del medio, quitaré de mi angustia Quitaré del medio, todo lo que escorde Y como principio, borraré tu nombre El tiempo perdido, que pase a tu lado Al sentirme libre, lo he recuperado Por eso te dejo, sin pedirte nada Y tú de mi parte, verte a donde quieras Tú solo tirabas en miles de becos No reconociste nunca mis aferros Y ahora te ríos, de arriba hacia abajo Y lo que te pase, no me importa nada Y ahora te ríos, de arriba hacia abajo Y ahora te ríos, sin pedirte nada Oh yeah ¡Gracias!